...marcandina y la expectativa de que sea una linda competencia, ¿no? Sí, una vez más, séptima edición ya de Carreras Ciegas. Estamos muy felices porque siempre decimos, es un evento de concientización, es una carrera distinta donde se corren duplas, y eso es la particularidad que tiene esta carrera, que decimos carrera, pero bueno, hay gente que hace una de las distancias caminando, lo importante es vivir la experiencia de ser guía o de ser guiado, y bueno, ya en la séptima edición, ya es un clásico en la comarca andina, y tanto que se imitó, se llevó esta idea también a otros lugares de Argentina, Mendoza, Buenos Aires, incluso Colombia este año hizo una carrera similar, inspirados en Carreras Ciegas, así que felices porque es concientización lo que buscamos. Analia, ¿pueden participar personas no videntes, obviamente, y videntes también con la vista tapada? Claro, sí, es lo más interesante, las personas que ven que se vendan los ojos, forman una dupla, y uno de los dos participantes es el guía y el otro es el guiado, y a la mitad del recorrido pueden cambiar el rol, pueden cambiar la venda, y pasa a ser el guía, pasa a ser guiado, hay gente que prefiere hacerlo, forma la dupla y hace de principio a fin de esa manera, pero si no, pueden cambiar el rol, que también es muy interesante. ¿Qué cantidad de inscriptos esperan este año y por dónde va a ser el recorrido? Y los inscriptos siempre, Carreras Ciegas tiene la particularidad que a último momento, el sábado 16, se desciende todo, ya hay varios, ya hay unas cuantas duplas, y en esto recordar que si alguien no tiene con quién correr, se puede inscribir igual porque se arman ahí las duplas, hay mucha gente que a lo mejor no tiene, alguien conocido, pero bueno, siempre hay alguien más que está en la misma situación. ¿La distancia y el recorrido, Analia? 3 kilómetros y 10 va a salir de Plaza Pagano por San Martín, al norte, por asfalto, y se va a doblar en Pueyrredón, así que los 3 kilómetros hacen dos cuadras y vuelven, todo asfalto, y los 10 kilómetros continúan para el lado del camino de los Nogales, y bueno, ahí ya se hace más extenso y todo un desafío mayor porque ahí ya se baja el ripio, pero bueno, hicimos 10 kilómetros porque nos pidieron de años anteriores extender, la distancia era 8 siempre, y bueno, este año vamos con 10 a participar así en duplas. Analia, ¿qué costo tiene la inscripción? Y bueno, la cita el domingo, ¿a partir de qué hora hay que estar ahí en Plaza Pagano? La inscripción cuesta los 3 kilómetros 5.000 pesos, los 10 kilómetros 10.000, y se va a hacer la entrega de kits el día 16, sábado 16 de noviembre, en Cabaños Micó, de 3 de la tarde a 6, ahí se pueden inscribir también, y la alargada es el domingo 17 a las 11, en Plaza Pagano, por la avenida San Martín.